La tajante y repentina decisión que tomó Vero Lozano. La presentadora de corta por Lozano se sinceró en la 1110 barra radio de la ciudad. Luego de ser intervenida quirúrgicamente cuando cayó de una aerosilla mientras vacacionaba con su familia en Estados Unidos, Vero Lozano revivió lo ocurrido y, a su vez, reveló la importante decisión que tomó tras su dolorosa recuperación. Punto en diálogo con Porcelas Moscas, formato que se emite por la 1110 barra radio de la ciudad, recordaron las acciones legales que interpondría la conductora de Telefe contra el centro de esquí, por las fallas que habrían ocasionado su accidente y, lejos de evadir el tema en cuestión, ella respondió. Me asesoré bien y no nos conviene hacer ninguna instancia legal, porque tenemos pocas posibilidades de ganar un juicio. En ese contexto, Vero Lozano continuó, ellos, el centro de esquí, se hicieron cargo de lo que costó la intervención quirúrgica, y no quería volver a pasar por todo eso. El juicio era de acá a dos años, quería soltar esa energía. Asimismo, la figura estrella de Telefe resaltó que, después de haber pasado por tanto, lo que más desea es soltar todo lo que respecta a ese accidente. En los tiempos que uno vive de locura, pienso que lo que pasó fue horrible, pero siento que ya está, no me quedó trauma. Por último, pero no menos importante, Lozano acotó que no se limitará a experimentar ningún tipo de actividad por lo sucedido, volvería a esquiar, cuando estén mejor mis patitas. Punto una reflexión y una noticia que dar. En la entrevista con la 1110 barra radio de la ciudad, Vero reconoció que, tras haberse quebrantado las piernas, pudo recuperarse satisfactoriamente gracias a toda la gente que estuvo a su lado. Obviamente, las cosas no se hacen solas. Ya sea la familia, los médicos, la ciencia, Dios, en lo que cada uno crea, el amor que me envió la gente y más, todo eso ayudó. Ahora bien, después de haber hablado sobre todo lo que respecta al duro momento que vivió durante el primer trimestre del año, Lozano se refirió al futuro del formato que conduce en Telefe. Más exactamente, la profesional, para cerrar con la charla, dijo, Vacaciones si Dios quiere las tomaré en febrero, así que, en principio, le pegamos siempre de corrido y, bueno, en mis vacaciones vendrá un reemplazo, que las últimas veces es Paulita Chávez, así que si ella tiene disponibilidad, será ella.